Hola Youtubers, os habla MetalMrForever. En esta ocasión os voy a enseñar unas opciones para Windows 7 para poder activar las carpetas ocultas, así como utilizar las ventanas en paralelo para trabajar con más comodidad cuando tengáis varias ventanas minimizadas en la barra de tareas. También os enseñaré a activar una sección oculta en Windows 7 llamada God Mode o Modo Dios. Bueno, pues nada, empezamos. La primera opción que os voy a enseñar es a activar las carpetas ocultas. Esto os puede ser útil en alguna situación en que necesites localizar algún archivo o carpeta y no se os muestra toda la información que hay dentro de ese apartado que estáis hecha mirando, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es entrar en esa carpeta o en cualquiera del explorador. Yo, por ejemplo, voy a ir a equipo y voy a entrar dentro del disco local, que aquí suelen almacenarse algunas carpetas que no se ven si no está activada esa casilla. Entonces tenéis dos opciones para poder hacer. Una es un poquito más larga y la otra es mucho más sencilla. Os las voy a enseñar las dos. La primera es apretando el botón Alt. Entonces aquí arriba se os aparecerán estas opciones y tenéis que ir a herramientas y luego las opciones que se os abre en opciones de carpeta. Entonces se os abriría esta ventana, ¿vale? Entonces hay otra manera mucho más sencilla de poder acceder a ello que es yendo a organizar, abrís el desplegable y os vais a opciones de carpeta y búsqueda. Y se os abrirá esta ventana de aquí que veis. Ahora os tenéis que dirigir a la pestaña Ver. Y aquí en Configuración avanzada encontraréis unas opciones. Y de las primeras encontraréis una que pone Archivos y carpetas ocultos. Que estará activada la casillita que pone No mostrar archivos, carpetas ni unidades ocultos. Y entonces para que os aparezcan lo único que tenéis que hacer es darle aquí para que os ponga Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos. Le dais a Aplicar y Aceptar. Y ahora aquí han aparecido algunas opciones más que no estaban antes. Algunas claves que pueden aparecer que normalmente no aparecen por defecto. Esto es el primer truco. La siguiente opción que os voy a mostrar os puede ser muy útil a todos aquellos que utilizáis muchas ventanas y las utilizáis para ir transportando, arrastrando carpetas de una ventana a otra. El truco es muy sencillo de hacer. Tendréis varias ventanas apiladas una encima de otra. Como esto que es lo que estoy haciendo yo ahora. A medida de que vais utilizando vais dejando ventanas abiertas. Entonces si lo que necesitáis por ejemplo es transportar carpetas de una a otra y tendréis que estar ahí minimizando y poniendo las ventanas a la medida que se adapten para que podáis verlas todas las que tengáis abiertas, pues lo podéis hacer de una manera muy sencilla. Os vais a la barra de tareas, botón de la derecha y os saldrán unas opciones. Y podéis poner por ejemplo la de mostrar ventanas en paralelo. ¿Veis? Las cuatro ventanas que tenía abiertas se me ponen en paralelo. Y así os puede resultar mucho más útil ir arrastrando carpetas de una a otra. Y ahora os voy a enseñar a activar la sección oculta GotMod o modo Dios. Que consiste más o menos es como si fuese un panel de control pero con muchos más accesos aparte del sistema operativo. Particularmente considero que esta opción es útil pero como tiene tantas opciones, muchísimas más que las que podréis encontrar en el panel de control, para llegar a familiarizarte con todas las opciones te lleva tiempo. Además pierdes tiempo en localizarlas porque hay tantas opciones que te llevan a un poco de confusión. Y también considero que accedes a partes bastante importantes y que tienes que ir con cuidado a la hora de acceder a ellas y qué es lo que haces dentro de esas secciones. Dicho lo anterior, la idea de hacer este tutorial nació a través de un amigo que me envió un correo hablándome sobre el modo Dios. Jordi, gracias. Y nada, por eso me he decidido a hacerlo. No es una opción de la que yo esté muy entusiasmado pero sí que hay gente que le encontrará su utilidad. Y os voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy sencilla. Para ello lo que tenéis que hacer es crear una carpeta en el escritorio, por ejemplo. Botón de la derecha, vais a nuevo y creáis una carpeta. Y aquí dentro de su nombre vais a poner esta clave que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Tenéis que copiarlo todo. Sofragáis, copiar, la podemos minimizar y ahora vamos a cambiar el nombre a la carpeta. Y le vamos a poner el modo Dios. Pegar. Y le damos a intro y veréis cómo se os ha convertido en como si fuese el panel de control. Una vez tenéis la carpeta en el escritorio, yo os recomiendo que os la llevéis a un sitio donde no vayáis a mover. Por ejemplo, mis recomendaciones que la llevéis al disco local, el disco local C, por ejemplo. Lo que voy a hacer es arrastrarlo hasta el final de la carpeta. Lo voy a dejar por aquí. Ya está. Ya lo tengo aquí dentro. Ahora lo que podríais hacer es crear un acceso directo para que lo tengáis fácil de acceder como al panel de control. En mi caso, voy a hacer un acceso directo. Me dice que aquí dentro no se pone. Le digo que sí. Y ya tengo el acceso directo aquí. Entonces, yo voy a llevarlo a la carpeta bibliotecas. Que lo tengo por aquí dentro. Voy a minimizar también otra vez. Y lo voy a arrastrar ahí. Bueno, vosotros eso lo hacéis en la carpeta que vosotros queráis. Y ahora os voy a enseñar cómo es el modo Dios. Lo he puesto aquí dentro. Accedéis a ello y se os abrirá esta ventana. Y aquí tenéis por secciones todo lo que podréis encontrar. Hay un montón de cosas. Vais a entreteneros bastante para llegar a conocer verdaderamente todo lo que hay. También lo que tenéis que ir con cuidado es cuando entréis en alguna de estas secciones lo que estáis tocando. ¿Vale? Antes de darle algo, aseguraros bien de que sabéis lo que estáis haciendo. ¿Vale? Bueno, pues nada, amigos. Esto era todo. Espero que os haya sido útil como siempre. Y nada, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.